¡Miaun, mininos y mininas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft contra el reloj Y no sé si estamos en el episodio 5, creo yo Y bueno, vamos a darle la aventura, ¿no? Pues voy a poner el cronómetro ahí ya Uno, y... va Y bueno, en este episodio lo que voy a tratar de conseguir ya... Uy, no me he bajado los superpícesos Bueno, voy a tratar de ir al Nether y sin perder el tiempo Quiero conseguir un poquito... Bueno, el agua no sirve, así que me llevo un cubo ya Lo básico que sería conseguir una varita de... Varita de este tipo, que es el... El blaze Voy a tratar de hacer un puente, una entrada por acá Ya que el otro día vi que por allá no había nada interesante Así que bueno, si vamos por acá creo que tengamos más suerte, ojalá no A ver, voy a tratar de construir un puente así Todo recto, así Para no perder el tiempo, así, buscando el camino Y bueno, aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Ya tenemos este Netherrack Yo también quisiera conseguir diamantes para poder hacer el libro... El libro no, la mesa de encantamientos que va a ser lo más útil También diamantes para poder picar a obsidiana, ¿no? Así que bueno, vamos a tardar un poquito en conseguir esto Y lo que más me preocupa es no encontrar una dungeon O sea, pero es lo más importante creo yo en el Nether, obviamente Porque ahí hay spawn de blazes Y bueno, ahí sería lo más fácil poder conseguir varita de blaze Pero no estoy encontrando nada Y es que esto no se pica nada Se pica pero nunca llegó al nada A ver, igual se me cava el pico Si no veo nada en cinco minutos Pues me regreso y voy a tratar de cansar un poquito de Endermans Y así aprovechar un poquito el tiempo también, ¿no? Bueno, cinco minutos La mitad del gameplay voy a pasarlo acá en el Netherrack Y en la otra mitad buscando... Uy, Endermans, otras cosas Uff, uff, uff Voy a subir un poco, a ver, creo que puedo subir Uy, no se puede subir Entonces vamos a regresar mejor Uff, 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 que me muero, que me muero Igual Que nunca se acaba el helado acá Uff, que me muero, ¿eh? Que me muero Mejor regreso a por el Enderman Es que no encontré nada Aunque igual lo ha pasado un minuto nomás Voy a tratar de buscar algo por acá Así que bueno, voy a comer un poco Ya que tengo para comer Un poquito acá de pancito Que no viene bien Y ahora nos vamos de nuevo Espero que acá no haya ni una caída Bueno, acá hay una bajada Pero no hay nada interesante tampoco Ah, bueno, acá tenía que seguirla Pero me olvidé Por completo, ¿no? Bueno, acá hay una bajada De todo esto Bueno, yo voy a seguir por acá De frente Creo que sería lo más adecuado, ¿no? Entonces haría un puente así Voy a tratar de dejarlo todo más rápido Para que en los siguientes episodios Pueda llegar más rápido, ¿no? Y no perder el tiempo tampoco Creo que también se va a acabar Se me va a acabar el pico Y eso es malo Bueno, he visto algo, creo He visto algo por ahí Con todo Lola Así que, bueno Vamos a tratar de llegar Si es que creo que ahí Podemos encontrar algo, la verdad Si encontramos nada Pues Tengo la esperanza Tengo la esperanza Es que Creo que va a estar muy lejos, de verdad Igual hay algo por arriba, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir Creo que sí se puede Sí se puede Hasta que se me cae el pico, tal vez No queda mucho tampoco, así que Pues vamos a darle Uf, ya se acabó Bueno Vamos a regresar Y, bueno, vamos a tratar de fabricarnos un pico Y vamos a tratar de pelear contra Endermans Si también encontramos, ¿no? Que va a ser algo complicado Pero Es que Estos capítulos ya Es como que tratar de buscar algo Que va a demorar mucho, mucho Es que tratar de encontrar Endermans Blazes Una Dungeon Uy, eso va a tomar mucho, mucho tiempo Pero Se puede, se puede, ¿eh? Entonces Ah, y esto es lo que quería destruir Pero no me acuerdo cómo se hace Así que Pues voy a poner un poquito Con cubo de lava, tal vez Esto solucione Ya está Con cubo de lava, amigo Cubo de lava, ya está Y No sé dónde era Entrada Voy a bloquear también esto Por si se abre De alguna manera Así que Voy a hacer esto Entonces Nos vamos Vamos a tratar de conseguir esta salida Que si no me equivoco Era por acá Pero bueno Ahora encontrar la salida Va a ser otro Tema Creo yo Vamos a tratar de venir por acá Uy Vi un bajón de FPS Y acá creo que tenía que subir Sí, sí, sí Ya me había olvidado esto Uf Subimos Y acá no voy a regresar en la vida A ver Pero no encuentro la salida Acá tal vez Voy a bajar a ver Digo subir Por acá Es que estoy improvisando Para dónde ir Por acá no veo nada Y es que no tengo pico Y esto va a demorar A ver Compañerito Móvete Móvete tú también Uf Muy bien Creo que voy a tener que pelear Un poquito Pero A ver Acá debe haber una salida por acá Que he inventado yo Pero por dónde vine yo Por acá Mira, hay luz Hay luz Nadie puede ir en torches acá Así que Ahora sí o yo Yo y nadie más Acá está el agua No me parece haberlo pasado Pero vamos a pasar por acá Y Bueno, ya estoy perdiéndome Acá veo agua Y esta agua me suena Me suena el agua Por acá veo más luz Más luz Nada Ya me estoy perdiendo Me he perdido Mira Un cubo Uno de estos Bueno, no es interesante tampoco Pero Nada Por acá no hay nada Es que me he perdido Y es que seguramente No se va a ver nada Voy a tratar de talar un poco De esta madera Uf Esto va a demorar un poco Acá estoy perdiendo el tiempo Sí, sí, sí Pero Tal vez logre salir Si es que tengo suerte Así que voy a tratar de hacer esto Ya tengo 6 Y esto sería lo básico Para poder construir una mesa de crafteo Y unos palitos Y ahora Con esto Bueno, aún no Voy a necesitar más madera Que supongo que encontraré acá Acá tengo la necesaria Uno Dos y tres Cojo y hago un pico de Ahí está el cubito Ahí está el cubito de madera Cubito de Minecraft Bueno Vamos a ver si es que Logramos talar madera Esta madera va a demorar un poco Ya lo veo Ya está Ahora sí Vamos a tratar de hacer un pico Tal vez no se ve nada Y ya le habré subido el brillo A este video Perfecto Y ahora esto Ponemos acá Uff Mierda Muy bien Creo que alguien viene a mí Viene alguien de mí Uff La verdad Van a venir más videos también Quería avisar eso Más editados También Este es un video diferente Ahí ha pasado Grabar unos Videos de momentos graciosos Que ya vendrán al canal Uff No me ve Perfecto Vamos a subir Y vamos a tratar de no perder el tiempo acá Igual aparece una de Una de estas cosas que era La El material este La grava Que me va a joder Todo seguro Ahora vamos a tratar de subir Lo más rápido posible Es que siempre me pierdo acá Pero bueno Esto va a ser la última vez Así que yo no creo que Vuelva a venir por acá en la vida Tal vez a buscar el diamante Sí A buscar el diamante Tal vez Verdad Estamos sobre La faz de la arena Así que podemos morir Podemos morir Creo yo Vamos a quitar esto Quitamos esto rápidamente Perfecto Comenzamos a subir más La nether La netherrack Que me vino genial Para poder subir Ya tengo estos bloques Para toda la vida Perfecto Ya veo Ya veo Otro más Otro más Ya no va Perfecto Acá está la salida Y ahora solamente toca salir ¿No? Obviamente Ponía el cupo de la vaca Y lo pierdo todo Es que esto va a demorar Un poco Quiero salir ya ¿No? Dos Voy a darme unos par de hits Uno Ya está Y veo la Y el El pueblo Ya está Perfecto Muy bien Muy bien Ahora solamente Me quedaría ir a Buscar a endermans Pero debido a que ese día Dudo mucho que encuentre Voy a tratar de De conseguir picos Y irme Hacia el Nether Tal vez otra vez Para no perder el tiempo Si, si, si Este episodio He perdido tiempo también Como el anterior Que solamente me apoderé En la casa de un aldeano Ya está Esta no era Era esta Bueno ya tengo mi librería Lo bueno lo voy a dejar ahí Porque nadie lo puede coger Y ya está Tenemos acá el hierro Creo yo Por acá Por acá Por acá tenemos Unos cuantos de hierro Estos palos Vamos a coger esto Vamos a hacer Un pico así Todo bonito Y vamos a guardar Todo esto Muy bien Vamos a tratar de avanzar Otra vez Voy a llevar un poco Más de comida Todo esto Lo dejo por acá Esto también Esto también Muy bien Nos volvemos a ir Así que Es momento De volver Vámonos El villager Creo que se metió al nether Creo que se metió al nether El villager Bueno Entonces Será por acá Si creo que Será por acá Vamos por acá Espero que este Haya sido el camino Que había cogido Si, si, si Entonces Ahora vamos a tratar De volver a Construir Este puentecito El cual me llevará Hacia el nether Ojalá Ojalá Perfecto Seguimos así De esta manera Sin parar Sin parar Uy, uy, uy Un poquito lava Un poquito lava Muy bien Voy a bajar uno más Vamos a subir Vamos a seguir Espero que no haya lava arriba Si, si, si Si, si Que me muero Que me muero Que me muero Que hay demasiada lava acá Uy, uy, uy Que me muero Que me muero Uy No No No, 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 no Pero Vamos No, no, no Vamos Espero que la vive Si estaba cerca Del spam Felizmente Voy a regresar A coger mis cosas Ya Ese es un fail No puedo salir De la partida Obviamente Te va a durar Unos segundos más Pero no importa Tengo que regresar Por mis cosas Puta madre La mierda ¿Dónde estaba? Ahí está la iglesia Ahí ya lo veo Lo bueno es que Esta iglesia es reconocible En cualquier lugar Así que Bueno Vamos a volver Hacia el lente Y vamos a coger Todas las cosas ¿No? Obviamente Nos han quemado Pero Podemos regresar Perfecto Vamos rápidamente La mierda Bueno Me Los niveles de experiencia Lo que menos me importaba Pero bueno Me he quemado así Y bueno Ya esto se ha acabado Vuelvo a tener todo Felizmente Bueno No veo en el siguiente episodio Hasta luego Bueno Acá dejaré el video Si estás dispuesto A dejar tu like Me dejarías muy feliz Y si te gustan los videos De mi canal Suscríbete Para formar parte De la comunidad Mirina Y sin más ni menos Nos vemos en el siguiente video Que pases un lindo día Mirino